El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, llamó a sus simpatizantes a no darle la oportunidad a Morena de que gobierne al país. Al tiempo que refrendó su señalamiento sobre Andrés Manuel López Obrador, al acusar que durante su administración como jefe de gobierno, otorgó contrato sin licitación al empresario José Manuel Riobó. José Antonio Mid, candidato de la Coalición Todos por México, reiteró la acusación a Andrés Manuel López Obrador de haber lucrado con recursos que había comprometido para los damnificados del sismo, pero que en realidad desvió para los operadores políticos de Morena. Calificó como un verdadero escándalo que se haya lucrado y engañado con la tragedia en tres ocasiones a la opinión pública con el tema de los recursos para los damnificados. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón afirmó que es necesaria una nueva opción para acabar con la pobreza en el país. Planteó a los ciudadanos aceptar la despensa que ofrecen otros candidatos, pero votar por él. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que de obtener el triunfo impulsará el turismo en Quintana Roo para fomentarlo en otras zonas de la entidad, además de Cancún. Aclaró que se va a apoyar mucho el turismo en esta región del país, pero va a haber equidad para que turistas que vienen a Cancún y a Playa del Carmen tengan también el interés de internarse en otras zonas. Notimex.